Cuando vives cerca de un complejo químico como en Tarragona, os aseguro que es muy útil saber verificar, porque si no te pueden tomar el pelo. Vamos a ver un vídeo. Este vídeo se titula Explosión Petroquímica Tarragona. Os aseguro que es el tipo de cosas que queréis verificar antes de salir de casa, porque si es verdad, te conviene quedarte confinado. Así que vamos a comprobar si este vídeo es cierto o es falso. En primer lugar, nos fijamos bien en el vídeo, porque seguro que hay pistas. Hay unos rascacielos altísimos. ¿Seguro que es Tarragona? Tárraco ha cambiado mucho desde la época romana. Pero, como podemos comprobar, no parece que ahora esté llena de rascacielos. Pero sigamos. ¿Alguien más ha puesto imágenes similares en YouTube? ¿Es la misma escena desde otros ángulos o las imágenes son diferentes? Y el tercer paso. ¿Las imágenes son actuales? Una simple búsqueda inversa nos puede ayudar. Capturamos la imagen, entramos en Google Imágenes y las subimos. A ver qué encuentra. Hemos buscado si es verdad que hubo una explosión en Tarragona y sí que es verdad, pero hemos visto que los edificios no cuadraban. Y hemos encontrado que exactamente el mismo vídeo en el diario de la vanguardia se dice que es un vídeo falso que se ha ido propagando. Entonces es una fecnia. Es falso. No es Tarragona. Es una explosión en China. Pero juegan con nuestro pánico, porque aquellos días había habido una explosión petroquímica en Tarragona. Por eso no dejéis que jueguen con vosotros.